Dios les bendiga, gracias por estar ahí conectados, por ya unirse a nuestra transmisión. Recuerden mis hermanos, que los días miércoles, o los días de servicio, traten de estar listos hermanos. Recuerden que vamos a entrar en cualquier momento al aire, vamos a entrar en cualquier momento a la transmisión. Podemos pasarnos por unos 4 o 5 minutos quizás, pero estamos ahí listos. Así que les pido de favor a ustedes hermanos de la tabla, que también estén listos. Gracias por los hermanos que están listos y toman las cosas con responsabilidad, como debe de ser mis hermanos. Porque más allá hermano de que sea a través de Facebook, tenemos un compromiso con Dios. Y que bueno que pueden estar ahí listos mis hermanos, amén. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, allá en Proverbios capítulo 3. Y hoy quiero hablarles bajo el tema, Sabios consejos para todos. Nuestro tema una vez más lo hemos titulado, Sabios consejos para todos. Es decir, para todos hermanos, aleluya, hay buenos consejos en la palabra de Dios. No hay una persona que no reciba un buen consejo en la palabra, aleluya. Así que esos consejos que tenemos para hoy mis hermanos, no son los consejos de un amigo, ¿verdad? De un padre o de una madre, ¿no? Sino son consejos de la misma palabra, ¿verdad? Y de un hombre muy sabio, llamado Salomón, aleluya, en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios capítulo 9. Y vamos a dar lectura a mis hermanos del versículo 1 al versículo número 12. Recuerden nuestro tema, en esta hora lo hemos titulado, Sabios consejos para todos. Es decir, aquí el consejo no solamente es para uno o dos personas, no solamente es para los que creen en Dios. No, sino para todos, dice, Sabios consejos para todos. Ese es nuestro tema. Y el consejo hemos dicho que lo hemos tomado de la palabra de Dios, del hombre más sabio que ha existido en la tierra, nacido de mujer, el rey Salomón. Amén. ¿Y por qué era tan sabio el rey Salomón? Bueno, mis hermanos, porque esa sabiduría se la dio Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer entonces capítulo 3, versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca sea parte de ti la misericordia, dice, nunca sea parte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla o en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dice el versículo 5. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección, o sí, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Tenemos, hermanos, como habíamos dicho en nuestro tema, aleluya, sabios consejos para todos. Y decíamos, mis hermanos, que estos consejos, si nosotros los tomáramos con responsabilidad y los lleváramos a la práctica, me aseguro que nos van a hacer de mucha ayuda en nuestra vida diaria, nuestra vida personal, nuestra vida física, y sobre todo nuestra vida espiritual. Tenemos al hombre, aleluya, más sabio, como decíamos al principio, al hombre más sabio de la tierra, nacido de mujer, el Rey Salomón. Y sin duda, esta sabiduría, la cual, hermanos, Dios le había dado, él estaba implementando y queriendo compartirla con cada uno de aquellos que escucharan, de aquellos oyentes. Y en esta tarde, mis hermanos, amigos, queremos hablarles bajo ese tema, sabios consejos para todos. Hermano, qué importante reconocer y qué importante recibir el consejo. Hay un dicho popular que dice, el que escucha consejo llega a viejo, así dice, ¿verdad? El que escucha consejos llega a ser un hombre mayor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque los consejos son para nuestro beneficio. Y quiero decirle, hermano, que si los consejos son sabios, también nosotros debemos ser sabios para recibirlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermano, de nada sirve que nos den los consejos sabios o que sean sabios consejos si nosotros vamos a ser necios, si a nosotros no nos va a interesar, si a nosotros no nos va a importar. Por lo general, hermano, el hombre es necio. Por lo general, el hombre siempre piensa en su forma de ser y lo que el rey Salomón nos está diciendo a cada uno de nosotros, no se crean sabios en su propia opinión, no piensen que son inteligentes, ¿verdad? Hay que entender, mis hermanos, que nosotros como seres humanos, ¿verdad? Podemos fallar, podemos equivocarnos, pero si oímos el consejo de parte de Dios, eso nos va a ayudar en nuestra vida personal. Aquí nadie más importa, hermano, nadie más, ahí usted que está atrás de este teléfono, nadie más importa que usted. Para usted no debe haber otra persona más importante que usted mismo. Aleluya. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios le regaló la vida individual a cada uno de nosotros. Y si usted no cuida de esa vida que Dios le dio, ¿verdad? El Señor le da consejo a través de su palabra y usted los ignora, usted es rebelde, usted no le interesa, ¿verdad? Eso es una situación suya, personal, y usted sabe, decide lo que quiere hacer con su vida. Si usted quiere escucharme, hágalo. Si no quiere hacerlo, no lo haga. Si quiere salirse de la transmisión, sálgase, no hay ningún problema. Pero sí quiero decirles, hermanos, que aquellos que quieren oír palabra de Dios, quédense allí, quédense y escuchen el mensaje porque es mensaje de Dios. Aunque yo fuera una persona, hermano, de las más perdidas, escúchenlo, que no lo soy por gracia de Dios. Pero aunque fuera una persona, mis hermanos, de las más perdidas, pero le estuviera hablando la palabra de Dios, usted siempre escuche el mensaje. Porque le decía el domingo por la mañana, mis hermanos, aleluya, bendito es el nombre del Señor, que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Porque lo bueno, mis hermanos, es lo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, quiero que comencemos, ¿verdad?, sobre estos consejos del Rey Salomón. Y quiero, mis hermanos, comenzar con una lectura bíblica que la encontramos en el Nuevo Testamento. Y nos vamos a ir, mis hermanos, allá al libro de Efesios, o la epístola de los Efesios, con Biblia en mano, por favor, mis hermanos, ahí en su casa. ¿Verdad? Vamos a tener este tiempo para el Señor, aleluya. Mire, hermanos, queridos, qué bendición que nosotros vamos hasta su casa, hermano, a través de estas redes sociales, hermano, que llevamos el mensaje de la palabra de Dios. Dijo un hermano al cual le tengo, le tomé en alta estima esto que dijo el hermano hace unos días. Me dijo, hermano Eliazar, nosotros, si no tomamos lo nuestro, o si no aprovechamos la palabra, es porque simplemente no nos interesa. Usó otra palabra el hermano. Y yo digo una cosa, es verdad, mis hermanos. Y decía el hermano, es que hay palabra de Dios donde quiera que usted entre. Entre en YouTube, por supuesto, si usted es un hombre cristiano, ¿verdad? Entre al Facebook y donde quiera están predicando los hermanos. Hay palabra en abundancia, pero aquí el que quiere come y el que no quiere, pues no come, ¿verdad? Eso es muy independiente de cada uno de ustedes, mis hermanos. Si ustedes quieren comer la palabra, cómanla. Y si no quieren, pues es cosa de cada uno de nosotros. Amén. Pero miren lo que dice, para mis hermanos que están ahí con nosotros, aleluya, en el capítulo 5 de Efesios, versículo 15. Mis hermanos, bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo dice la palabra, mis hermanos, que debemos andar? ¿Cómo necios o como sabios? ¿Cómo vamos a andar nosotros? Nosotros decidimos cómo andar, mis hermanos. Si queremos andar como necios o queremos andar como sabios. Bueno, si usted quiere andar como sabio, entonces es para usted este mensaje. Amén. Gloria al Señor. Hace mucho, hermanos, leí un, este, ¿cómo puedo decirle, hermano? Una ilustración, si podemos decir, de sabiduría. Se dice de un hombre que fue ante un hombre muy sabio. Y dice que este hombre le dijo, vengo ante usted porque vengo en busca de sabiduría y sé que usted me puede ayudar. Aquel hombre le dijo, ¿de veras crees que yo puedo ayudarte? Dijo aquel que iba en busca de sabiduría. Por supuesto, eres un hombre muy sabio. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que usted me diga para encontrar la sabiduría. Porque yo quiero ser sabio. Y le dijo aquel hombre sabio, bueno, está bien, dice, vamos entonces a hacer lo siguiente. Y aquel hombre lo llevó a un río, hermanos, y lo llevó y le dijo, ven, quiero que entres al río y quiero que te resuma, decimos allá en mi tierra, ¿verdad? Que te metas al agua, ¿verdad? Que te sumercas al agua, dice, y cuando ya no aguantes la respiración, entonces sal. Y se metió aquel hombre, hermanos, y pues bueno, él, ¿verdad?, cuando ya sentía que ya no aguantaba según él, salía, ¿verdad?, y tomaba aire, ¿verdad? Y aquel sabio le dijo, ya, ¿cómo te sientes?, ¿qué necesitas?, ¿sabiduría? Bueno, dice, métete otra vez. Y se metió aquel hombre, dice, aguanta lo más que pueda la respiración. Y dice que aquel hombre salió y le volvió a preguntar el sabio, ¿qué buscas?, ¿sabiduría?, bien, ahora lo metió otra vez, hermano, y ahí lo dejó, ¿verdad?, y aquel hombre, mis hermanos, ya ahogándose, salió, ¿verdad?, respirando con su boca, agarrando aire donde sea, ¿verdad?, ¿qué buscas?, ¿qué necesitas? Y decía aquel hombre, ya ahogándose, aire, aire necesito. Y le dijo el sabio, así como necesitas el aire, si quieres ser sabio, así tienes que buscar la sabiduría. Mis hermanos, si pudiéramos entender este principio y entender de la gente sabia, no de la gente necia, que no llega a ninguna parte, que son piedras de estorbo todo el tiempo, hermanos, que son una piedra en el zapato, una aguja ahí, hermano. Si usted quiere ser sabio, usted tiene que aprender de la gente sabia, de la gente que puede edificar su vida, de la gente que puede ayudarle en su vida espiritual, no de la gente que en vez de ayudarle lo envían a un voladero, mis hermanos. No, mis hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque si usted está en busca de llegar a la patria celestial, si usted está en busca de llegar un día al cielo, así como aquel hombre anhelaba el aire, así debemos de anhelar nosotros, hermanos, la vida espiritual. Pero vuelvo y le repito, esto es para los sabios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a quién, mis hermanos, es el temor a Jehová. Entonces nosotros debemos de andar como sabios, y los sabios saben identificar, los sabios saben, mis hermanos, aleluya, lo que les conviene y lo que no les conviene, mis hermanos. Andemos como sabios, aleluya, en esta tierra. Andemos como hombres y mujeres de Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque de esta forma, mis hermanos, nosotros estaremos cumpliendo con la palabra de Dios. Andemos no como necios, sino como sabios. Quiero que observemos, mis hermanos, el primer punto, aleluya, de este mensaje. Sabios consejos para todos. En el versículo, bendito sea su nombre, en el versículo 1, que dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el versículo 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley. A ver, mis hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y yo le quisiera preguntar, hermanos, a esta pequeña manada que tenemos en vivo, mis hermanos, a este pequeño grupo, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han olvidado la ley de Dios? La palabra de Dios dice, no la olvides. Pero yo voy más allá de aquellos que ni siquiera se han podido conectar. ¿Cuántos de ustedes han olvidado la ley de Dios y no les interesa ni lo más mínimo? ¿Por qué dice la palabra, no te olvides de mi ley? ¿Por qué lo dice el rey Salomón, mis hermanos? Fue algo que se le ocurrió nada más. No, mis hermanos, porque el hombre es mal agradecido, porque el hombre se olvida de la ley de Dios, porque el hombre se olvida del favor de Dios. Pero el rey Salomón, un hombre sabio, nos dice a nosotros, me dice a mí, Eliazar Espinosa, me dice a usted, no te olvides de mi ley, hermano, escucha el consejo de un hombre sabio, aleluya, porque ese consejo es para usted, para que usted le vaya bien en su vida espiritual, para que usted le vaya bien, aleluya, en su vida, hermano, dice la palabra de Dios, hijo mío, no te olvides de mi ley, porque en la ley de Dios, hermano, nosotros debemos regirnos, en la ley de Dios debemos deleitarnos, mis hermanos. Pero, ¿por qué este hombre le está diciendo, aleluya, a su hijo, en este caso, vamos a hablarlo de nosotros, no te olvides de mi ley? ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios no quiere que nos olvidemos de su ley, hermanos. Miren lo que el Señor le dijo, aleluya, a Josué, mis hermanos, allá en el libro de Josué, el Señor le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el hombre, aleluya, tiende a olvidarse de la ley de Dios, y por eso le va mal en la vida, mis hermanos. No crea que un hombre que ha estado en las cosas de Dios, aleluya, y se aparta, no piense que le va a ir bien. Tarde o temprano ese hombre, hermano, se va a arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque hemos olvidado la ley de Dios. Y el rey Salomón dice, no te olvides de mi ley. Pero yo quiero que observe lo que dice Dios, mis hermanos. En el libro de Josué, capítulo 1, bendito es el nombre del Señor, aleluya. ¿Por qué no debemos olvidarnos de la ley de Dios? Hermanos míos, porque si vivimos sin ley, vamos a vivir una vida a nuestra forma, a nuestra manera, en los designios del hombre. Es hacer el mal todo el tiempo. Pero si nosotros no nos olvidamos de la ley de Dios, aleluya, si nosotros no nos olvidamos de la ley de Dios, nos va a ir bien en nuestro caminar. Porque la ley de Dios, mis hermanos, no es para nuestro estorbo. La ley de Dios nos beneficia. La ley de Dios nos ayuda a nosotros. La ley de Dios debe regir nuestra vida. Y quiero que observemos, aleluya, mis hermanos, lo que dice el Señor a Josué. Aleluya. Le dice la palabra a Dios a Josué. Mira allí, la palabra de Dios, aleluya, en el versículo. Gloria a Dios, versículo número 9, dice del capítulo 1, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero observemos el versículo 8. Si usted no se olvida de la ley de Dios, Dios estará con usted. Dios le va a ayudar. Si usted no se olvida de la ley de Dios, Dios va a estar con usted, hermano. Pero si usted se olvida de la ley de Dios, no le va a ir bien, mis hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios, aleluya. Allí mismo en Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche tienes que meditar en él, dice, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, hermanos. Entonces, este prosperar, hermanos, y este todo te saldrá bien. Se refiere a la vida espiritual, aleluya. Se refiere a la vida espiritual, mis hermanos. Cuando nosotros guardamos la ley de Dios, nos va a ir bien en nuestro caminar, nos va a ir bien en nuestra vida espiritual, pero si nosotros nos olvidamos de la ley de Dios, no nos va a ir. El rey Salomón dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Miren, mis hermanos, ¿por qué? Porque un sabio le está diciendo, no debemos olvidarnos de la ley de Dios, mis hermanos. No debemos olvidarnos, aleluya, porque entonces, hermanos, si no nos olvidamos de la ley de Dios, nos va a ir bien, mis hermanos. ¿Cuál es la causa, mis hermanos, aleluya, de que tanta gente en nuestros tiempos está tan desfriada, mis hermanos, que están como el mismo hielo, mis hermanos? Hoy de nada sirve que estemos aquí gritando nosotros, mis hermanos, que estemos predicando. De nada vale, porque la persona que se olvida de la ley de Dios, hermanos, que nosotros que somos polvo, hermanos, no nos vamos a mover si no nos mueve la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se han olvidado de la ley de Dios. Oh, mis hermanos, el rey Salomón dice, no te olvides de mi ley, aleluya, porque el hombre se olvida de la ley de Dios. Recibamos el consejo de Dios, mis hermanos, porque es para nuestro beneficio, mis hermanos. El consejo de Dios es para nosotros. Y no se moleste usted, aleluya, no se enoje, dele gracias a Dios, porque Dios está interesado en usted, a que usted no se interese en las cosas de Dios. Dios no se olvida de usted, aleluya, y todavía seguimos aquí, hermano. Oh, diciéndole, mis hermanos, y hablándole la palabra de Dios, levántese en el nombre de Jesús. Oh, porque no ha sido por falta de palabra. No, es que no nos hemos congregado. No, es que no hay servicios. ¿Cómo de que no, hermano? La palabra está allí. Usted tiene la Biblia en su casa. ¿Qué no la lee, hermano? Hermana, ¿qué no la lee entonces? Usted tiene la palabra de Dios en su casa. Aleluya, la palabra es vida, dice el Señor Jesucristo. Mi palabra es vida, hermano. Yo soy el pan que descendió del cielo. Aleluya, el que come mi carne tiene vida eterna. ¿Qué, hermano, tiene la palabra de Dios? No hay excusas, aleluya, pero siempre buscamos a alguien para apuñalarlo. Siempre buscamos a alguien, mis hermanos, para decir es por él. No, mis hermanos, seamos honestos y digamos, me he olvidado de la ley de Dios. Oh, vuelva a las sendas antiguas, aleluya, y afírmese en el camino del Señor, mis hermanos, que todavía estamos aquí, mis hermanos. Oh, gloria a Dios. Mira lo que dice, este, aleluya, este rey sabio, mis hermanos, llamado Salomón, bendito sea su nombre, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Mire, mis hermanos, en el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Oh, mis hermanos, cuánto he querido yo, mis hermanos, todos estos años que he tenido de servir al Señor y de ver a la iglesia donde mismo, hermanos. Cómo he querido decirles, hermanos, aleluya, a qué Dios servimos, pues. ¿A qué tipo de Dios servimos nosotros? No decimos que tenemos un Dios de poder y vivimos como miserables, hermanos, y vivimos, aleluya, como hombres y mujeres derrotados cuando proclamamos un Dios de poder, hermano. No, hermano, levántese en el nombre de Jesús y no se olvide de la ley de Dios. Oh, bendito es el nombre del Señor, mis hermanos. Bendito es el nombre del Señor porque es palabra de Dios. Oh, bendito, gracias por los siglos de los siglos si servimos a un Dios de poder, mis hermanos, y clamamos y damos gracias a un Dios de poder. ¿Por qué no vivimos en el poder de Dios? ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de la ley de Dios, mis hermanos. Sí, nos hemos olvidado de su ley. No hay tiempo de leer la palabra. No hay tiempo de ayunar. No hay tiempo de orar. Pero hay tiempo para tantas cosas, mis hermanos. Pero para la ley de Dios no hay tiempo, hermanos. ¿Y cómo vamos a estar firmes? ¿Cómo vamos a estar alimentados? ¿Cómo vamos a poder nosotros tener victoria? Si es la ley de Dios. Si es la palabra de Dios, hermano, la que está descuidada, hermanos. Oh, mi alma le alaba, Señor, y habla usted. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, hermanos, que entonces habrá largura de días. Mira, hermanos, la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Gracias por los hermanos que siguen conectados ahí. Bendito es el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, mis hermanos, capítulo 3, versículo 16. Si nosotros atendiéramos más a la palabra, hermanos. Si nosotros acudiéramos más a la palabra, hermanos. Otro gallo nos cantaría, como decimos en mi tierra, hermanos. Pero la palabra está descuidada, hermanos. La palabra está descuidada. Aleluya. Mire, según de Timoteo 3, 16, dice la palabra del Señor. Bendito es su nombre por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Versículo 16, según de Timoteo 3. Dice la palabra, dice, toda la escritura es inspiración de Dios. Y la escritura, dice, es útil para enseñar. ¿Quién es su mejor enseñador, el pastor Espinosa? Por supuesto que no. Yo simplemente soy un instrumento en las manos de Dios. Pero el mejor instructor es el mismo Dios a través de su palabra. Y miren lo que dice la palabra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Para enseñar, hermanos, cómo vivir una vida cristiana. La palabra de Dios nos enseña, aleluya, la escritura nos enseña, dice, para redarguir. ¿Quién redarguía al hombre? Dice la palabra también, mis hermanos, aleluya. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oh, mis hermanos. Pero parece ser que la palabra de Dios está tan olvidada, mis hermanos. Como aquella mujer, hermanos. Aleluya. Que por allá tenía su Biblia, hermanos, perdida. Y por ahí de repente, buscando no sé qué, la encontró. Meses sin agarrar la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a escudriñar la palabra? A leer el mensaje de la palabra de Dios. A meditar, hermano, en su casa. La palabra de Dios está descuidada. Y no lo estoy diciendo necesariamente para la iglesia de la tabla, no, hermano. Lo estoy diciendo a nivel general. La palabra de Dios está descuidada con tantas cosas nuevas que hay hoy. Con tanto entretenimiento. No nos alcanza el tiempo para otras cosas. Pero para la palabra de Dios, cero. Porque hemos olvidado la ley de Dios. Es Dios el que está hablando, hermanos. Es Dios el que anda a través de su Espíritu Santo y a través de este siervo inútil. Que le dice que estamos olvidando la palabra de Dios. La palabra es la que debe tener prioridad en nuestra vida. Más allá que el Facebook. Más allá que Instagram. Más allá que Twitter. Más allá que todas las otras redes sociales. La palabra de Dios debe de ser primero, hermanos. Si nosotros no tenemos palabra de Dios, vamos a estar secos. Vamos a estar tibios. Vamos a estar fríos. Esa es la pura verdad, hermanos. Porque la palabra de Dios es la que nos motiva. Es la que nos da fuerza. Es la que nos alienta. Pero si no hay palabra. Todo el tiempo renegando por todo. Nada nos gusta. Y señalándonos nada más. Le aseguro que si estuviéramos metidos con Dios. Esas quejas se acabaran. Porque nuestra mirada está en Cristo. El apóstol Pablo lo decía. Aleluya. Todo lo que he padecido. No se compara. Con la vida venidera. Cuando vamos a volver al primer amor. A deleitarnos con la palabra. Cuando vamos a volver. A gozarnos de la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen meses? Que no saben lo que es la presencia de Dios. Que no saben la caricia de Dios. En su corazón. Que no ha derramado una lágrima. En la presencia de Dios. ¿Cuántos? No, es que no nos estamos congregando. No, es que por esto. No, es que por otro. No, déjese de excusas hermano. Dejémonos de excusas. Y hagamos responsables nosotros mismos. Yo me hago responsable. Yo me hago responsable. Yo nada más. Nadie más. Así que el consejo de Dios. Es que no olvidemos su ley. A través del Rey Salomón. A ver mis hermanos. No los escucho. Pero si puedo ver. Que están ahí conectados. Hermanos míos. Si ama a Dios. Y como dice la palabra de Dios. Que debe amarme también a mí. Por amor a Dios. Escuche la palabra que le estoy diciendo. Y no me recrimine. No, no, no mis hermanos. No, 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 no. Eso no es para un hijo de Dios. El siervo de Dios. No está aquí nada más hablando al aire hermanos. Si no estamos con la autoridad de Dios. ¿Qué estamos haciendo entonces? Si la palabra no nos la da Dios. ¿Usted piensa que nos vamos a parar aquí al frente? Nada más por lo más hermanos. No. No se olvide de la ley de Dios. Haga todo lo que quieran. Pero siempre. Tenga a Dios. En primer lugar. Tomen la palabra hermanos. Coman la palabra. El segundo consejo que nos da hermanos este sabio. Es de que debemos mostrar misericordia y verdad. Miren lo que dice mis hermanos. Aleluya. En el versículo. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya. En el versículo 3 y 4 dice. Nunca se aparte de. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello. La misericordia hermanos. Más allá de matar a alguien o acribillarlo. Debemos de tener misericordia. Porque eso no lo enseña la palabra de Dios. Nosotros servimos a un Dios. Misericordioso. Nosotros servimos a un Dios de misericordia. Y por lo tanto debemos de tener hermanos. El fruto de ese Dios al cual nosotros servimos. Y dice la palabra de Dios. Que debemos mostrar misericordia y verdad. En el libro de Éxodo capítulo 34. Versículo 6. Encontramos a un Dios. De misericordia. Y por lo tanto como dijo. El apóstol Pablo. Que debemos ser imitadores de Dios. Debemos mostrar misericordia a mis hermanos. Porque un día pidiremos. Y un día que hiciéramos. O vamos a querer que alguien tenga de nosotros. Si usted es un hijo de Dios. Sea misericordioso. Mire lo que dice la palabra. En Éxodo 34. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él. Proclamó Jehová, Jehová. Fuerte y misericordioso. Piadoso, piadoso, tarde para la ira. Y grande en misericordia. ¿Cómo es Dios, hermanos? Grande en misericordia. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Mis hermanos, analicemos por un momento la palabra misericordia. Se trata de brindar perdón. Se trata de brindar perdón o compasión a otros. Aunque no lo merezcan. Hay personas que no merecen su misericordia. Hay personas que no merecen. Sin embargo, no porque lo merezcan o no. Usted tiene que practicar la misericordia. Porque Dios tuvo misericordia de usted. Dios tuvo misericordia de usted. Aleluya. Por lo tanto, usted tiene que mostrar misericordia por otros. Cuando nos apartamos o nos olvidamos de la ley de Dios y volvemos a la naturaleza humana. Se nos olvidan la misericordia. Una de las señales, mis hermanos, de un hombre que se ha apartado de Dios. Es cuando no sabe hacer misericordia. Y mira, mis hermanos. La misericordia. Debemos de practicarla. Con aquellos que merecen o no. Es como el caso, por el ejemplo, hermanos, de cómo Dios tuvo misericordia del pueblo. De aquel pueblo cruel de Nínive. Cuando fue Jonás. Y Jonás fue y les dijo. Esta ciudad va a ser. Va a ser destruida. Y dice la Biblia, hermanos. Que la gente se arrepintió. El rey mismo. Y Dios los perdonó. Era una ciudad cruel, hermanos. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y nosotros debemos practicar la misericordia, hermanos. Y el perdón a otros. Porque la palabra nos lo enseña, hermanos. La misericordia, mis hermanos. Aleluya. Se trata de brindar perdón. Aleluya. Oh, compasión a otros. Aunque no. Aunque no lo merezcan. El consejo de Salomón es. Bendito es el nombre del Señor. Nunca se aparten de ti. La misericordia. Y la verdad. Sabe que Dios busca adoradores que le adoren. En espíritu y en verdad. Dios no busca hombres inteligentes en su propia opinión. Dios no busca hombres sabios en su propia opinión. Dios busca gente humilde. Gente humilde, pero genuina y sincera. Gente verdadera. Gente que va a adorar a Dios. Gente que le va a interesar solamente la adoración a su Creador. Que no se va a interesar en otras cosas. Dios busca adoradores que lo adoren. No nos olvidemos de la verdad, mis hermanos. ¿Qué es la verdad? La verdad incluye la honestidad. La integridad. Integridad. La justicia. La verdad es lo opuesto al engaño. La verdad es lo opuesto a la falsedad. Ambas cosas. Salomón. Dice que deben estar atadas a nosotros. En tercer lugar, el rey Salomón. Dice que debemos de fiar en Dios. Es decir, nuestra confianza tiene que estar en Él plena, hermanos. Si usted pierde la confianza en Dios, está perdido. Si usted pierde la confianza en Dios, no hay nada más que hacer ni a dónde ir. Porque el que nos mantiene de pie, mis hermanos, es el que está allá arriba. El que nos mantiene de pie, hermanos, en la vida amarga o dulce, es el que está allá arriba. El que nos mantiene de pie, hermanos, en la escasez, en la abundancia, en la enfermedad y en la salud, es el que está adentro. ¿A dónde? Arriba. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Puesto los ojos en Jesús. ¿Y dónde está? Dice la Biblia. A la diestra de Dios. Subió a los cielos. Está sentado allá. Fiemos en Él, confiemos en Él plenamente, hermanos. Cuando digo confiar, hermanos, no estoy hablando de un periodo de tiempo. No estoy hablando de toda la vida, de confiar como nuestro Dios, como nuestro Salvador, mis hermanos. A eso me refiero cuando digo que debemos de confiar en Él. El versículo 5 y 6 dice, de Proverbios 3. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién es el que lo corrige a usted? ¿Quién es el que lo enseña a usted? Es Dios. Es el que endereza nuestra senda. Que antes de venir a los pies de Cristo, hermanos, estaba media rara. ¿Verdad que sí? No estaba muy derecha, que digamos. Pero Él, hermanos, nos ayuda a que se enderece. En cuarto lugar, mis hermanos, debemos llevar una vida de vigilancia. Versículo 8, dice la Palabra de Dios, porque será medicina. El 8, dice la Palabra de Dios, que será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué dice la Palabra de Dios, hermanos? ¿A quién le tenemos que tener temor? A Jehová. Cuando nos olvidamos de la ley de Dios. Cuando no ponemos atención a las señales, estamos en peligro, hermanos. El versículo 7, dice, no seas sabio, no seas sabio en tu propia opinión. Tenme a Jehová y apártate del mal. Sea inteligente, sea humilde. No se crea el Dios, no se crea Dios. Dios, no piensen que todos lo saben, no piensen que ustedes somos números uno. Porque eso es de un soberbio, eso es de un orgulloso. Sean humildes. No lo dice a nosotros, el Rey Salomón. No sean sabios en su propia opinión. Es mejor ser humilde, hermano. Porque el soberbio, casi a toda la gente le cae gordo, como decimos. ¿Sí, hermano? Va a decir, el pastor ya está usando palabras de allá de guerrero. ¿Sí? Es la verdad. Si usted es una persona humilde, hermano. Dice la Biblia que Dios habita con el humilde. Pero dice que al soberbio lo mira de lejos. Ni siquiera Dios. Porque la naturaleza de Dios es diferente. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Aprende de mí que soy manso y qué. Que soy manso y humilde de qué. De corazón. ¿Y dónde está el orgullo? ¿Dónde está la soberbia? En el corazón. Por eso tenemos que ser limpios de ahí. Que usted tenga fallas. Que usted falle. Pero que su corazón esté limpio. Que usted tenga tropiezos. Que se caiga. Que se levante. Pero asegúrese. Que su corazón no está negro. Que su corazón no está manchado. Asegúrese. Asegúrese que está limpio. Y no seamos sabios en nuestra propia opinión. Nos dice el Rey Salomón. Oh mis hermanos. Cuánta falta nos hace atender. Al consejo de la escritura. Al consejo de la palabra de Dios. Porque allí está todo hermanos. Todo lo que necesitamos está allí en la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Todo estilo de vida orgulloso. Presumido. Debe ser hecho a un lado. El orgullo hermanos. Es el camino. A la destrucción. Así. El orgullo hermanos. Debemos desecharlo. Pero cuántas veces tenemos que decir lo mismo. El orgullo no nos lleva a ninguna parte. El orgullo mis hermanos. No nos ayuda. El orgullo nos hace miserables. Nos hace personas prepotentes. Nos hacen personas. Que pensamos que todos lo sabemos. Todos los demás. Todos los demás. No saben. Yo sí. Soberbio. 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 Arrepiéntete. Pídele a Dios. Que te limpie ese corazón. Que te lo transforma. Y que te haga humilde. Porque esos son los que quiere Dios. Gente humilde. Recuerda el mensaje que les prediqué el domingo en la tarde. De aquellos dos hombres. El fariseo y el publicano. Dice la palabra de Dios. Que uno de ellos. Regresó a casa perdonado. Pero el otro no. Porque el que se ensalza a sí mismo. Será humillado. Y el que se humilla. Será enaltecido. Por último hermanos. Ya termino. El día de hoy nos tocó trabajar. En un solazo mis hermanos. Que si le pudiera describir. Cómo llegué a la casa. A lo mejor a alguno de ustedes. Les voy a dar un poco de lástima. El pastor Espinosa. Algunos. Nada más. Pero hermanos. Llegué con un cansancio. Que le dije a mi esposa. Me duele todo el cuerpo. Literalmente. Todo el cuerpo. Estaba estudiando hermano. Para traerles el mensaje. Y si hermano. Me quedé dormido. Por uno o dos minutos. Porque no me aguantaba mi cuerpo. Pero Dios me dio la palabra hermano. Y en este momento. Si no lo hubiera mencionado. Ni me hubiera acordado del cansancio. ¿Sabe por qué hermano? Porque yo estoy claro. En lo que estoy haciendo. Más allá de lo que usted piense. Bien o mal de mí. No me interesa. Lo que a mí me interesa. Es. Saber lo que estoy haciendo. Y lo estoy haciendo. Porque Dios me ha puesto. En este privilegio hermano. Y en esta responsabilidad. En esta responsabilidad. Que pude verme quedado dormido. Pero dentro de mí. Siempre hay un motor hermanos. Que levanta este cuerpo. Que aunque tengo pocos años. Se cansa. Que también es débil. Pero hay un motor dentro de mí hermanos. Una máquina que todavía. No se descompone. Y me dice. Tienes que seguir. Y a veces ando caminando dormido. Literalmente hermano. Porque ustedes no tienen. Ni siquiera la más mínima idea. El sacrificio que tengo que hacer. Para estar enfrente de ustedes. No tienen ni la más mínima idea. De todo lo que tenemos que hacer. Siempre ven al pastor predicando. Pero mis hermanos. Pero mis hermanos. La misma carga que llevan ustedes. La llevo yo. Pero no me rindo. Y saben que. No me voy a rendir hermano. Porque pienso hermanos. Que los que se rinden. Es porque ya no pueden. Pero yo. A veces siento que ya no puedo. Pero me acuerdo. Y viene la palabra que me dice. Yo estoy contigo. Amén. Dice Jehová. Aleluya. Yo te sostengo. De mi mano derecha. Para muchos. Puedo ser excelente. Y una gran persona. Para otros. Puedo ser de lo peor. Aunque no sepan realmente. Quien soy. Pero eso no me va. Ni me viene. Y eso se lo digo a ustedes. También hermanos. Que están ahí. Usted. Es lo que usted es. Y usted debe vivir. La vida. Y disfrutarla a usted. No viva. Por lo que digan de usted. Viva por lo que usted es. Y entonces Jehová. Que nos sostiene. Con la mano. Con la diestra. De su justicia. Lo mantiene de pie. A ustedes también hermanos. De la misma forma. O díganme que no. O díganme que a veces. Que hay momentos. Cuando ya no puede. Cuando ya siente. Que no tiene fuerzas. Siente que se está muriendo. Literalmente. Se le está acabando el aire. Pero ahí está la esperanza. Y sabe que hermanitos. Pase lo que pase. Venga lo que venga. Nunca se olvide de Dios. Porque Dios. No se olvida. De nosotros. Termino con el último punto. Versículo número 9. Honra a Jehová. Con todos tus bienes. Y con las primicias. De todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros. Con abundancia. Sabe una cosa. Mis hermanos. El principio es. Que honremos a Dios. Con todo lo que tengamos. Alma. Cuerpo. Corazón. Vida. Todo. Y también con nuestros bienes. Dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se queda con nada. Mis hermanos. Dios le va a bendecir a usted. No porque usted le dé. Porque sea una devoción. No solamente hermanos. Debemos de servir a Dios. No, no. Hay que honrarlo con todo. Con todo hermano. Ahí quedó hermano el tema. Sabios consejos para todos. La palabra de Dios nos habla. Después usted. Analícelo. Y sígame viendo como el pastor. Que le ama. Que está al frente. Yo no tengo nada contra nadie hermano. En ninguna manera. Yo no quiero tener enemigos. Porque no se supone que hay enemigos en el cristianismo. Se supone que debe haber hermanos. Pero yo quiero decirles una cosa. Satanás no está contento. ¿Sabe dónde se destruye la familia hermano? Cuando en un hogar la familia está desunida. Y mis hermanos míos. Está por demás decirlo. Cuando hay unión. Aunque se esté acabando el mundo. Ha habido personas que han muerto de la mano. Que saben que no hay más remedio. Y no hay más que se abrazan o se agarran. Porque no hay otra solución. Hermano. Vamos a atender a la palabra de Dios. No lo tomen por un oído. Y que le salga por el otro. Y ya se acabó. Ya el pastor Espinosa. Ya dejó de predicar. Algunos pues ya se salieron desde hace mucho. No les interesa el mensaje. Está bien. No importa. De la misma forma voy a predicar. Aunque sea una persona hermano. Aunque sea una persona. Porque Dios nos ama individualmente. A cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga mis hermanos. Hemos terminado. Y yo espero que usted haya tomado este mensaje. Con la unción. Del Espíritu Santo. Y que le haya bendecido su vida. Que Dios haya tocado. Y que le haya hablado. Por lo menos a alguien. Que haya dicho. Gracias pastor. Porque esta palabra no es de usted. Y quiero decirles eso mis hermanos. Después de que oren. Usted se va a dar cuenta. Que volveré a ser el mismo. El mismo hermano Espinosa. Pero cuando estemos predicando la palabra. Ponga atención hermano. Por favor. Porque es la palabra de Dios. Padre gracias le damos en esta hora. Por este mensaje Señor. Señor ayúdenos. Ayúdenos a no olvidarnos de su ley. A no apartarnos Señor. Ayúdenos a atender a estos consejos sabios. De un hombre sabio para nuestra vida. Señor confirmenla en cada corazón. Y ayúdenos. Pido por la audiencia. Por cada hermano. Por cada hermana Señor. Pido que usted les bendiga. De una forma muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos. Que Dios me les bendiga. A cada uno de ustedes. De veras fue un placer. Poder compartir el mensaje. De la palabra de Dios. Y hermanos. Con el favor de Dios. Nos vemos. El día domingo. A las 10 de la mañana. En nuestra iglesia. Y recuerda hermano. Que el día viernes. Estaremos orando. En nuestra casa. Por favor hermano. A las 7.30. Tome su Biblia. Tómese un tiempecito hermano. Métase a su oposento. O allí en la comodidad de su sala. Tome su Biblia. Escudriña la palabra. Ore a Dios. Tómese un tiempo hermano. Hermano lo necesita. De verdad. No lo haga la desidia. Tenga esa devoción. Haga esa disciplina. Yo sé que le va a ayudar. Que Dios les bendiga. Rica y abundantemente. Y serán mis hermanos. Ascendido mismo. Amén.